Hola a todas y a todos. El tema a comentar el día de hoy es el incremento por un lado al salario mínimo que habrá definirse máximo el 30 de noviembre de este año y que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos está recibiendo propuestas de acuerdo al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Esperemos sea un salario dignificador de la clase trabajadora. Por otro lado, el Senado mexicano el día de ayer aprobó un dictamen muy importante que cambia los días de vacaciones legales, cambiando o modificando la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 76 y 78, en que se establece ya no seis días, sino doce días el primer año de vacaciones y los subsiguientes años incrementando dos días más. Esto es muy bueno, es muy dignificador porque permite o solventa lo que se conoce como el derecho al descanso, al esparcimiento. Ahora hay otras vertientes como el de la desconexión digital y demás, pero será ahora la Cámara de Diputados quien defina y veremos si por unanimidad, como lo hizo el Senado de la República, un dictamen tan positivo para la clase trabajadora.